Hola, hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a una receta más, hoy les traigo una rica y deliciosa receta, como preparar un cheesecake de mango o como muchos les llaman pastel helado de mango, esta receta no vamos a estar utilizando el horno, yo sé que ahorita mismo se miran muchos ingredientes, pero si se van a la cajita de descripción, ahí les voy a estar dejando todo en orden, todo lo que utilicé, bueno estos son los ingredientes, 6 mangos de estos amarillos, también pueden utilizar el mango de bola madurito, 24 gramos de queso Philadelphia, este está a temperatura ambiente, de este queso es el que estoy utilizando ahorita, también vamos a estar utilizando lo que es el molde, ahorita mismo ya lo enceré para que sea mucho más fácil para desmoldarlo, una lechera, una cucharadita de maicena, una taza y media de heavy whipped cream, 3 sobrecitos de grenetina o 21 gramos, también una cucharadita de vainilla, unas 7 cucharaditas de mantequilla, unas 3 de azúcar, unas 4 cucharaditas de limón y dos tazas y media de galletas maría o galletas de animalitos, yo utilicé las dos, ya que las dos tienen sabor a vainilla, así es que vamos a comenzar por hacer lo que es la base, ahorita les muestro. Bueno, aquí ya coloqué lo que es la galleta, ahorita mismo voy a estar voy a estar utilizando lo que es la margarina o, nosotros la conocemos como margarina o este o mantequilla, así que vamos a mezclar todo para que quede todo, todo parejito bueno vamos a, ya que está así de esa forma ya vamos a utilizar dos cucharaditas de azúcar y yo mi mano como está limpia pues este aquí lo voy a a disolver bien la azúcar y luego lo vamos a aplastar, pueden hacerlo con su mano, así, o lo pueden hacer con un vaso o con lo que ustedes quieran ya que lo tenemos bien aplanadito lo vamos a llevar a la refri mientras hacemos lo que es este a la pulpa del mango y el resto voy a estar utilizando tres cuartos de agua y vamos a disolver lo que es la grenetina a forma de lluvia y lo vamos a disolver bien a que no haya ningún grumo y lo vamos a dejar reposar por unos 12 a 15 minutos y en lo que son como cuatro cucharaditas de agua vamos a disolver una una bolsita de grenetina que vienen siendo 7 gramos y esto va a ser solo para este la cobertura que vamos a el rellenito que le vamos a poner arriba que va a venir siendo a mango y vamos a añadirle lo que es la grenetina lo vamos a dejar reposar igual por unos 12 a 15 minutos esto salió de 6 mangos lo que voy a hacer es voy a licuarlos con lo que es las tres cucharadas de del jugo de limón y lo que viene siendo la condensada y una cucharadita de vainilla eso lo vamos a llevar a licuadora voy a añadir lo que es la condensada puede ser con que con la pulpa de mango nos salga una lo que es un litro de estos y tal vez la mitad más una cucharadita de vainilla o al tanteo las tres cucharaditas de limón y lo que es la pulpa del mango bueno así salió de la licuadora lo vamos a llevar a licuar vamos a batir el queso crema y luego ya que lo tengamos este bien a una sola consistencia vamos a agregar lo que es el queso crema que es la heavy whipped cream en este momento vamos a agregar la heavy whipped cream tiene que estar en la refri tiene que estar súper súper fría ya que tenemos esta consistencia este se me olvidaba vamos a llevar otra vez este lo que es la pulpa del mango a la licuadora porque se me olvidó agregar lo que es la grenetina ahorita lo voy a licuar por unos tres minutos para que se disuelva bien una vez que agregamos la grenetina vamos a ir añadiendo poco a poco vamos a dejarlo como con la mitad de lo que es el vaso de la licuadora y lo batimos por unos dos minutos más bueno fui a traer lo que es este el molde y vamos a a poner lo que es este el ingrediente de mango a lo que es el molde bueno así queda este cheesecake y lo vamos a llevar a la refri el último paso pero no menos importante va a ser este lo que es el topping arriba de mango este tengo aquí una taza y media de pulpa de mango este es el sobre siete gramos de grenetina la voy a llevar 30 segundos en microondas o lo pueden hacer a baño maría y aquí tengo como tres cucharaditas de agua vamos a disolver una nomás una cucharadita de una cucharadita de maicena esta es en sabor a vainilla aquí tengo ya mi mi este la maicena y la maicena es para que espese un poquito hay que disolverlo bien ya que esta bien disuelto lo llevamos a la pulpa del mango y lo dejamos este que herva unos siete minutos lo vamos a chequear a ver como sigue como va bueno una vez que esta hirviendo vamos a dejarlo vamos a moverlo como por un minuto mas y luego le apagamos miren ya esta casi disuelto todo lo que es la pulpa y vamos a dejar mientras este el cheesecake de mango esta en la refri vamos a dejar que esta mezcla se enfríe para agregar lo que es la grenetina porque no se la podemos agregar la grenetina asi este asi en caliente tenemos que agregarla cuando esta como que un poquito fria ya que han pasado como unos 20 minutos vamos a agregar lo que es la grenetina poco a poco ya una vez que este bien disuelta la grenetina en el poquito de pulpa de mango que tenemos la vamos a agregar a lo que es la ollita lo vamos a mover muy 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 bien y vamos a esperar unos tres minutos a que se siente bien para luego ponerselo a lo que es encima del del cheesecake que ya tenemos en la refri bueno aqui tenemos el cheesecake y vamos a agregar lo que es el topping de arriba espere que se enfriaran como unos despues que le agregue la grenetina como unos 7 minutos porque como ya tiene la grenetina puede ser que cuaje si lo dejan mucho puede ser que ya no lo puedan agregar aqui porque como lleva grenetina ya esta cuajado entonces esta mezcla la vamos a meter a la refri y si lo hacen temprano por la mañana pueden esperarse unas 6 horas para desmoldarlo yo ahorita son las 9 y media de la noche asi que lo voy a dejar para el dia de mañana el dia de mañana les voy a enseñar como quedo buenos dias mi gente bella bueno aqui esta el cheesecake de mango o pastel helado de mango este lo deje en la refri toda la noche asi es que ahorita mismo lo voy a desmoldar lo que le agregue apenas ahorita hace como unos 2 minutos fue la mitad de un mango picada en como cubitos es todo lo que he hecho asi que ahorita mismo lo vamos a desmoldar a ver que tal quedo miren el sol lo va cayendo ahi vamos a ver que tan facil es vamos a ver que tan facil es yey miren si quedo eh ahorita mismo lo voy a pasar tiene lo que es la base de de del molde pero lo voy a pasar para aca y ahorita les muestro y lo vamos a partir a ver como queda la consistencia bueno lo pase a este molde que tengo transparente de vidrio no lo saque del del papelito que le pusimos porque es un poquito mas este delicado para sacar la galleta se devorona asi es que miren asi ha quedado esta rica deliciosa receta espero les guste ahorita vamos a sacar una tajadita a ver que tal y deberian de hacerla ya que este pues no se gasta mucho en si para hacer este este cheesecake de mango y este espero les haya gustado esta receta si fue asi regalenme un like comentar y nos vemos en un proximo videito y que dios me los bendiga hasta la proxima si y 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